... Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Hola Andrea. Hola, muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. El conflicto del sector lácteo continúa sin solución. Los trabajadores incrementaron sus medidas y decidieron suspender la entrega de productos derivados de la leche en los supermercados. La entrega de leche fresca está asegurada. Comenzó a normalizarse la entrega de combustible en las estaciones de servicio. Los trabajadores de ANCAP iniciaron paros sectoriales, pero no afectará el suministro. Los bolseros de salto marcharon en protesta por la aplicación del decreto de cero kilo implementado por aduanas. El presidente José Mujica dijo que el nuevo gobierno de Venezuela deberá apostar a la unidad porque todos están en el mismo barco. El mandatario podría viajar a Caracas a la asunción de Nicolás Maduro. 176 personas fueron heridas en la explosión de Boston. 17 de ellas están en estado crítico. El FBI aún no tiene pistas de los autores del atentado. En la mirada internacional, la profesora Susana Mangana analiza el resultado de las elecciones en Venezuela. Uruguay y Japón se enfrentarán en un amistoso el próximo 14 de agosto en la ciudad de Miyagi. Lo veíamos en titulares, el conflicto en el sector lácteo se agravó al trabarse la negociación entre las empresas y los trabajadores. Como consecuencia, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea resolvió interrumpir la distribución de subproductos a los supermercados, los derivados de la leche. No obstante, la gremial asegura que se abastecerá de leche fresca. El presidente José Mujica decidió intervenir en el conflicto y mañana recibirá una delegación del Sindicato de Trabajadores del sector y representantes del PIT-CNT. El vocero de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Robert Romaso, dijo que se terminó la negociación en los consejos de salarios, porque después de llegar a los acuerdos en todos los puntos, con Aproles se retiró. El conflicto hoy ya no es económico, es político. El acuerdo estaba arriba de la mesa, donde las dos partes pusimos nuestra voluntad. Todos los puntos de nuestra plataforma estaban contemplados y por un tema político no se resolvió. No es un tema de dinero, sino un tema político. Y digo más, las empresas que son más chicas eran las que estaban aportando más a esta salida. Los trabajadores venían trabajando a reglamento y sin horas extras, operativa que no afectaba la recepción y distribución de leche. Ahora las medidas se agudizaron. Lo que ampliamos es cortar el suministro de los subproductos a la grande superficie, no a los comercios chicos. Es decir, en los comercios chicos va a estar la leche fresca y todo el subproducto. En las grandes superficies no va a haber su producto por unos cuantos días. Esta medida se mantendrá al menos hasta el jueves, cuando realizarán una asamblea para analizar la evolución del conflicto. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo que se mantiene la expectativa de solucionar el conflicto sin necesidad de recurrir a que el Poder Ejecutivo deba laudar. El objetivo aquí es alcanzar un convenio tripartito, que en nuestra opinión puede ser una interesante referencia en muchos aspectos para la negociación colectiva que se va a desarrollar a mediados de año. Los empresarios propusieron que se votara, nosotros no estamos dispuestos a votar porque si hay votación no hay convenio colectivo. Y el abastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio de Montevideo se normalizó, aunque continuarán algunas medidas de paro de los trabajadores de ANCAP, pero sin afectar el suministro. El paro de los transportistas de combustible dejó a varias estaciones de la capital sin nafta, sin embargo, durante este martes comenzó a normalizarse la distribución. Hoy el abastecimiento empezó a normalizarse de nuestras plantas, espero que todas las estaciones de servicio hoy reciban combustible. En tanto, los trabajadores de ANCAP harán paros por turno en la planta de la teja y la tablada, pero la medida no afectará el suministro. El país está siempre muy estresado con el combustible porque tenemos un nivel de consumo muy alto y las estaciones de servicio tienen pocas posibilidades de stock. Los paros que realizarán mañana los trabajadores son en contra de la asociación CANCAP, el consorcio Puertas del Sur, que gestiona el aeropuerto de Carrasco y Petrobras para formar una empresa logística de distribución de combustible en el área del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Esa asociación ya está resuelta, está encaminada y pensamos que no hay alternativas, estamos necesitando conformar una sociedad que nos permita brindar un mejor servicio en Carrasco y nos asociamos con Petrobras y con la empresa que gestiona el aeropuerto. Los comerciantes informales, popularmente conocidos como bagalleros de salto, plantean regularizarse como pequeños importadores como solución a la medida cero kilo que les impide traer mercadería desde Argentina. Hoy se concentraron frente a la Intendencia Departamental. Más de un centenar de vendedores informales de salto se reunieron a la tarde de este martes en la Plaza 33 Orientales. El objetivo, plantear la necesidad de ser escuchado por las autoridades al estar hoy sin la posibilidad de comprar mercadería en Argentina y revenderla en salto. Acá hay un problema social en salto, ¿no? Acá hay mucha gente que vive de esto, digo, ¿cómo se podrá solucionar? Nosotros tenemos alguna propuesta, digo yo que las otras partes deberán tener su propuesta, pero si no nos sentamos a negociar y a buscarle una salida a esto, digo, se viene un problema grande porque la gente ya está sintiendo las necesidades, ¿no? Y son muchísima gente, como vemos acá, acá vino parte de la gente, pero, digo, son mucha gente, mucha gente, digo, hay que hacer algo ya. A día de hoy, los propios vendedores informales dicen que el grupo está compuesto por 1.200 familias, están esperando respuestas concretas por parte del gobierno, más allá que también ellos tienen algún tipo de planteo para realizar. Crear la figura del pequeño importador, brindarle al mismo una tarjeta personal y la del vehículo, donde especifique la cantidad exacta de mercadería que van a transportar, el costo total y la frecuencia con la que cruzará por aduana por día. Cada pequeño importador realizará su debido aporte a DGI y a BPS. Los vendedores informales esperan ahora poder ser escuchados para realizar estos planteos y obtener respuestas. Mientras tanto, las medidas de cortes intermitentes en el puente de la represa de Salto Grande se van a mantener. Desde Salto, Julio Correa, TNU Noticias. Un hombre de 33 años, dueño de un almacén, declaró el juzgado del juez Francisco Masita, tras haber disparado y dado muerte a un joven que intentó robarle en la noche de ayer. Según testigos, el joven ingresó al local armado con la cara tapada, solicitó la recaudación y efectuó un disparo contra el mostrador. Los clientes presentes relataron además que el muchacho tomó a una persona de rehén. El dueño del comercio, en tanto, respondió disparándole con una pistola 9 milímetros. El rapinero falleció al intentar alejarse del lugar. Tras tomar declaraciones este martes, el magistrado dispuso que el almacenero vuelva a declarar este miércoles, al tiempo que la policía investiga a un detenido presuntamente vinculado a la rapiña. El disparo, por otra parte, del arma 9 milímetros, se había producido precisamente con un arma que habría sido robada a un efectivo policial. Las rapiñas aumentaron un 140% en los últimos 8 años, según un nuevo reporte de seguridad realizado por la Fundación Propuestas del Partido Colorado. Guillermo Maciel, director del Observatorio sobre Seguridad de Fundapro, fundación vinculada al Partido Colorado, dijo que el último estudio realizado indica que las rapiñas vienen en aumento constante desde 2005. Vemos un aumento en los últimos 8 años de un 140% en las rapiñas. Estamos hablando de prácticamente 10 mil rapiñas más. En el año 2004 se cometían 7 mil rapiñas, o sea, estamos arriba de las 16 mil rapiñas entre consumadas y tentativas. Solamente en el periodo de gobierno actual, que lleva 3 años, es casi el mismo número de rapiñas que en los 5 años del periodo pasado. Maciel denunció que el Ministerio del Interior no da datos completos vinculados a las rapiñas. Se ponía el total de las rapiñas y luego se discriminaba cuáles eran consumadas y cuáles eran tentativas. Esto se dejó de hacer el año pasado. Solo se da la información que tiene que ver con las rapiñas consumadas. Esto es parcializar la información, es no dar la información completa y por lo tanto bajar los índices y los números. Desde Fundapro ven positivo el aumento en el presupuesto destinado a la seguridad, aunque critican la gestión del ministro de la Cartera del Interior, Eduardo Bonomi. Las gestiones tanto de turné como de días, el porcentaje sumado de rapiñas es prácticamente igual al número total de rapiñas de tan solo 3 años de Bonomi. A eso nos referimos puntualmente. Maciel concluyó que esperan respuestas de autoridades del Ministerio del Interior luego de realizar un pedido formal de datos. Un incendio afectó hoy a la zona franca Zona América, ubicada en el kilómetro 18 de Camino Maldonado. Produjo pérdidas totales en depósitos de una empresa farmacéutica. El incendio está controlado y no hay personas heridas. A las 7 de la mañana de hoy fue controlado el fuego que estalló sobre la medianoche en el depósito de un laboratorio que contenía productos farmacéuticos, pinturas y solventes, según informó bomberos. Zona América informó que el parque operará normalmente en el día de hoy, salvo el sector afectado. Actualmente se trabaja en tareas de enfriamiento y remoción. Aunque se desconoce aún cómo se originó el siniestro, se sabe que se produjeron solo daños materiales. A causa de los químicos, los bomberos no pudieron usar agua y debieron controlar el fuego con espuma. Sobre las 3 de la mañana el fuego se propagó a un segundo depósito con los mismos productos, pero los bomberos lograron controlarlo. Zona América, al informar hoy del incendio, expresa que, afortunadamente, no hubo que alimentar daños a las personas y los daños han sido únicamente materiales. La jueza Fanny Canesa archivó la denuncia penal por difamación e injurias contra el presidente José Mujica, presentada por el abogado Juan Ayala, en respuesta a las declaraciones de Mujica sobre abogados y escribanos. Recordemos que el mandatario había declarado públicamente que en Uruguay estamos infestados de economistas, escribanos y abogados. Según la magistrada, Mujica cuenta con la prerrogativa procesal del juicio político, por lo que no se podría tramitar la denuncia de Ayala. En el fallo, Canesa afirma que el juzgamiento del presidente no se comete a los jueces, sino al Senado, y que la acusación queda librada exclusivamente a la Cámara Alta. Canesa explicó que para poder tramitar la denuncia habría que hacer un juicio político al presidente para separarlo del cargo. La Comisión de Presupuestos, integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, recibió hoy a catedráticos y ex-jerarcas de gobierno para analizar el futuro estatuto del funcionario público. Los doctores Carlos del Piazzo, Juan Pablo Cajarville, Conrado Ramos y Pedro Narbondo expusieron ante los legisladores su visión respecto al objetivo del estatuto del funcionario, así como las herramientas que el mismo debe disponer para definir claramente qué significa ser funcionario público y los deseados compromisos de gestión dentro del Estado, que necesariamente deben abarcar a las gerencias políticas. No podemos establecer compromisos de gestión con toda la dificultad que tiene establecer compromisos de gestión a niveles que no gestionan, que no gerencian, para asesores, el jefe del gerente de planificación estratégica, recursos humanos, son asesores del director general y secretaría, ahí es donde se gestiona y se gerencia, ahí quiero los compromisos de gestión. Si no, estoy estableciendo compromisos de gestión a gente que no gestiona, que no gerencia, que no tiene libertad para gerenciar. Si queremos tener una gerencia política en Uruguay y en otros lugares más profesional, muy bien, exijamos determinados requisitos profesionales a nuestra gerencia política. Requisitos profesionales y establezcamos ahí, en nivel gerencial, un compromiso de gestión. Luego, si queremos, bajamos el nivel de compromisos de gestión. Pero no tiene sentido establecer compromisos de gestión abajo cuando el nivel gerencial realmente no tiene un compromiso de gestión. En esta nueva propuesta, yo creo que se han superado algunas de las trabas políticas más importantes, como por ejemplo era la definición restrictiva del funcionario público que no incluía a los contratados, cosa que a mí me parecía de absoluta inutilidad esa distinción del punto de vista del fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho. No se conseguía absolutamente nada con esa distinción. Y sí se conseguían efectos muy negativos del punto de vista jurídico, del punto de vista político e incluso de los deberes específicos de los contratados que los funcionarios públicos no solo tienen derechos específicos, tienen deberes específicos. La intendente de Montevideo y su equipo de gobierno informaron durante varias horas a la Junta Departamental sobre el proyecto Antel Arena previsto para reemplazar al cilindro municipal. Desde que se presentó el proyecto Antel Arena generó polémica por la constitucionalidad de las funciones y obligaciones que asumiría el ente. Nosotros tenemos la total certeza de la legalidad de toda la propuesta, que por supuesto es constitucional y está de acuerdo a toda la normativa vigente. La Comisión de Constitución de la Junta Departamental de Montevideo aprobó el convenio entre la Intendencia y Antel, pero los ediles de la oposición plantean sus dudas. Si en realidad Antel puede ejercer un rol distinto a lo que establece su carta orgánica y a lo que establece el artículo 190 de la Constitución. Si bien la oposición está de acuerdo en crear un centro de espectáculos, deportivo y predio ferial, consideran que se necesita más información para tomar la decisión. La Intendenta de Montevideo concurrió con su equipo a explicar los acuerdos y las transformaciones de la zona. Calculamos que a fin del periodo se está iniciando la mudanza al mercado modelo. En Boulevard Valle de Ordones y Damas Antonio de Arrañaga van hacia Melilla. Ahí queda un espacio enorme, que es una gran oportunidad para la ciudad para hacer nuevos emprendimientos ahí. O sea, es una suma de elementos en la cual el Antel Arena es un aporte sustancial para una nueva centralidad. El 15 de mayo se llamará a licitación para la construcción de viviendas que permitan el realojo de 380 familias de la zona denominada Siete Manzanas, del barrio Ituzahingó, que complementa todas las obras del cilindro municipal. A dos meses del traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil, la Suprema Corte de Justicia responderá en los próximos días al Parlamento cuáles fueron los fundamentos del traslado. El ministro Ricardo Pérez Manrique se refirió en entrevista con TNU Noticias a las recusaciones de los fiscales para que cuatro ministros del máximo órgano judicial se aparten de las causas de derechos humanos. Y se van a sortear ministros de tribunales de apelaciones, salvo que hubiera una decisión de declarar inadmisibles las recusaciones y no darles trámite. Pero no puedo adelantar nada sobre esto. ¿Se va a necesitar de la objetividad máxima de los ministros de la Suprema Corte como para apartarse o no y darle trámite a estas recusaciones en principio? Bueno, eso será cuestión de discutir en el acuerdo. ¿Y se puede llegar a ese grado de objetividad? Yo parto de la base de que sí. La Suprema Corte de Justicia no explicó finalmente en el Parlamento por qué se trasladó a la jueza Mariana Mota. ¿Esto por qué fue así? ¿Por qué no dio esa explicación? Pero está a punto de darla. Está a punto de darla, se está trabajando en la respuesta. ¿En forma escrita? En forma escrita y estamos en plazo para hacerlo. Bien. ¿Esto pudo haber llevado a juicio político no haber explicado el fundamento del traslado? Es una decisión que tendrían que tomar los legisladores, por lo tanto no corresponde que yo me pronuncie. La senadora Topolansky dijo que los poderes en el Estado deben ser independientes, pero también tienen que tender al equilibrio, a la armonía, y no puede ser que un poder esté en guerra con otro. Bueno, desconozco a qué poder, cuando la senadora dice que hay un poder en guerra con otro, desconozco a qué poder. ¿El judicial con el Ejecutivo y o con el Legislativo? Yo creo que el Poder Judicial no está en guerra con nadie, sino que está cumpliendo su función constitucional. Estudiantes de UTU aprenderán cómo adaptar equipamiento para discapacitados, llegado desde Noruega. El Ministerio de Desarrollo, la ANEP y la Fundación Noruega Helpelmiddelfonted acordaron un mecanismo para transportar a bajo costo y recibir cerca de un millón de dólares en equipamiento para discapacitados. La ayuda se envía mensualmente, pero es necesario adecuarla a cada usuario. Vienen profesores de Noruega, uno de ellos mexicano que vive en Noruega, para capacitar en la adaptación de esas ayudas técnicas a las realidades concretas del país, porque la silla de ruedas requiere muchas veces adaptaciones. Lo que se va a hacer es un curso de formación a cursillistas que se han anotado en cuatro departamentos, Montevideo, Canelones, Paysandú y Maldonado. Son diez días que van a estar la delegación de Noruega aquí. Estos cursos serán tomados por voluntarios y sus conocimientos certificados. Para la ANEP hay factores culturales que invisibilizan a los discapacitados en Uruguay. Y por tanto tenemos que trabajar juntos para que esos espacios, la accesibilidad en la dimensión que te hacía referencia cultural, también en la dimensión física, la posibilidad real de que la persona acceda más con los sistemas hoy a nivel de tecnologías de información y comunicación. ¿Cómo podemos también flexibilizar distintos cursos para poder en un régimen semipresencial poder abordarlos y que llegue a la globalidad? Se trata de trabajar entre todas las instituciones del Estado y el sector privado. Una enseñanza pública que pueda comprender a niños de dos y tres años es uno de los desafíos para una educación destinada a la inclusión social. Así se planteó hoy en uno de los encuentros auspiciados por el Instituto Uruguay 2030. El Instituto Propuesta Uruguay 2030 es una sociedad civil destinada al análisis de temas vinculados a la innovación, desarrollo, infraestructura, medio ambiente, economía y convivencia. Esta vez la disertación estuvo a cargo del doctor Fernando Filgueira, quien expuso sobre los desafíos de una educación destinada a la inclusión social. Pensemos que es posible para el país universalizar el egreso de la educación media, es posible para el país incrementar nuestros puntajes de aprendizaje dentro de las pruebas comparadas internacionales, es posible para el país universalizar ya no solo 4 y 5 años, sino también 2 y 3 años, es decir, la educación inicial temprana. Estas cosas son posibles en tanto y en cuanto el país se lo plantee como un debate nacional y se fije rumbos de mediano y de largo plazo. Al encuentro asistieron distintas personalidades políticas y de gobierno, aunque el toque diferente lo ofreció la presencia de Antonio Pacheco y Álvaro Recova, quienes, desde el fútbol, valoraron la necesidad de atender la educación. Nosotros que tenemos la posibilidad de hacer deporte, que a veces en cuanto al fútbol, con el colegio, con el liceo, a veces se complica un poquito, es sumamente importante y vital que todos tengamos conciencia de esto y que es sumamente importante tener la posibilidad de terminar tanto la escuela como el liceo, obviamente, y tener la posibilidad de hacer una carrera. Acá no hay fines políticos, no hay fines deportivos, no hay fines de... o sea que se mira de un lado o para el otro, sino que hay gente de todos los sectores, de todos los equipos, de todos los lugares, y eso es lo bueno, apostar a que se busquen soluciones para dentro de unos cuantos años. Miremos en términos comparados. Autoridades de primaria visitaron la escuela 86 en Libertad para informar a los padres de los alumnos infectados por una bacteria que obligó al cierre de la escuela durante una semana. Los técnicos insisten que es fundamental el lavado de manos. En una escuela de 400 niños, aún es difícil en la casa procurar las medidas de higiene que nosotros tratamos de impulsar y de estremar en la escuela, que es el lavado de manos, ¿verdad? El no llevar objetos a la boca y etc. Fundamentalmente, ¿cómo evitar estas enfermedades? Nosotros siempre decimos que hay un mecanismo barato y que es el mejor y que es el lavado de manos. Si nos hubiéramos lavado las manos, muchas de las enfermedades graves que hoy afectan a los niños del mundo se evitarían. La disentería, ¿qué es esto? La diarrea en los niños pequeños, lavando las manos y teniendo el cuidado de proteger las mamaderas cuando se usan, en aquellos pocos casos que se deben usar, de las moscas, alcanzaría para evitar estas enfermedades. Primaria brinda un servicio de alimentación a 250.000 niños en todo el país y el caso de la escuela 86 es aislado. Con la cámara de Fabián Méndez, desde San José, Claudia Puerto, TNU Noticias. Se abre una nueva etapa de alfabetización digital liderada por el Ministerio de Educación y Cultura. Se incluirá la formación en manejo de teléfonos celulares. El programa de alfabetización digital surgió hace más de cinco años. Es liderado por el Ministerio de Cultura con el apoyo de Antel. Se ha especializado en una franja de la población que habitualmente no tenía quien le enseñara a utilizar las computadoras. Los cursos son dictados por facilitadores de los 23 centros MEC del país. Al mismo tiempo se está abriendo a interacciones con otras instituciones y los que estamos aquí yo creo que damos una prueba de ello, por lo cual tenemos que seguir avanzando, consolidando esa estructura y permitiendo que siga funcionando en forma fluida. El soporte técnico está a cargo de Antel, así como las computadoras donde aprenden los jóvenes y adultos mayores. Y ahora están llevando adelante una visión un poco más moderna de alfabetización digital, donde también se les está enseñando el uso de los celulares, el uso de aplicaciones, el uso de aplicaciones de gobierno y para nosotros es muy importante promover todo lo que tenga que ver con el uso de la infraestructura que nosotros mismos estamos desarrollando, ¿verdad? Algunas de las instituciones asociadas son el Correo y el Banco de Previsión Social, que encuentra de mucha utilidad la interacción digital con sus afiliados, por ejemplo, mediante los teléfonos celulares. Esto lo pusimos en práctica, por ejemplo, hace un par de meses, cuando tuvimos que pagar un subsidio especial a 5.000 trabajadores de la vestimenta y el uso del celular para avisarle a esta gente que viniera a cobrar dio un resultado excelente. Hoy el plan de alfabetización digital alcanzó 42.000 personas en 118 centros MEC y aspira a incrementar la educación de adultos mayores. Se conmemora hoy el Día Nacional de la Adopción. En lo que va del año se entregaron en adopción 24 niños. El año pasado se dieron en adopción 81 niños y en lo que va de este 24 fueron adoptados. De los 81 dados en adopción en 2012, 49 tenían entre 0 y 2 años, 31 de 3 a 7 años y 4 de más de 7 años. De los 24 que hasta el momento se han dado en adopción, 8 eran de 0 a 2 años, 11 de 3 a 7 y 5 de más de 7 años. La noticia y su contexto recogió el testimonio de una mujer que junto a su pareja, tras 4 años de preparación y espera, adoptaron primero a una niña y luego a su hermanita. En esos 4 años, que tal que fueron largos, son tiempos muy largos porque seguís procesando. Al plazo de este tiempo, el INAH comienza a hacer talleres. Nos llaman un viernes, nos seguimos de vacaciones y que bueno, que tal que apareció nuestra primera hija. Y bueno, y ahí, vuelta para atrás, y bueno, fuimos a buscarla, ¿no? Como que digamos, ese es el recorrido como liso. Con el tema de nuestra segunda hija, no la esperábamos porque obviamente que para adoptar un segundo hijo teníamos que hacer la misma cola, o sea que era empezar de nuevo, eran 4 años y medio de nuevo. Yo tengo 43 años, o sea, ya estoy de vuelta, de vuelta, y la única posibilidad que daba es que ella tuviera una hermana biológica, que bueno, es una posibilidad en mil. Y fue así, de un día para el otro nos llaman, que bueno, hay una hermanita. Y bueno, inmediatamente fuimos a una reunión que nos citaron, y bueno, dijimos que sí en el momento. Y bueno, acá estamos con las dos pequeñas de dos y un año. En la última encuesta de expectativas divulgada esta tarde por el Banco Central, se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.5% para este año. Además, se estima que el tipo de cambio para fin de año se ubicaría en los 19,83 pesos por dólar. Información económica la aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el Banco del Año. Unidad indexada 2-5.887 El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que las explosiones en la Maratón de Boston fueron un acto terrorista y admitió que aún no hay pistas sobre él o los autores. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo este martes que las explosiones en Boston fueron un acto de terrorismo, aunque no se sabe si las dos detonaciones eran obra de un grupo local o extranjero o de un individuo. Obama instó a los estadounidenses a estar vigilantes y alertas sobre cualquier actividad sospechosa después de que las dos explosiones sacudieran la meta del Maratón de Boston, causando la muerte de al menos tres personas y dejando más de 100 heridos. Cuando se usan bombas contra civiles inocentes es un acto de terrorismo, sentenció Obama. El mandatario ordenó que la bandera estadounidense de la Casa Blanca esté a media asta en memoria de las víctimas. Previamente, el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, confirmó en rueda de prensa que sólo se encontraron dos artefactos explosivos en la zona de las explosiones. Es importante clarificar que dos y sólo dos artefactos explosivos fueron encontrados en la zona. El resto de paquetes que se investigaron no eran artefactos sin explotar, señaló Patrick. Por su parte, el comisario de policía de Boston, Ed Davis, indicó que el número de víctimas atendidas en hospitales a raíz de las explosiones llegó a 176. El Buró Federal de Investigaciones, el FBI, está recopilando pruebas en la escena de los atentados, así como los videos de vigilancia de los edificios adyacentes. Las autoridades pidieron a los ciudadanos que envíen cuanto antes las fotos y videos que tomaron en los momentos previos y posteriores a las dos explosiones. Nos vamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro dijo que la oposición pretendió dar un golpe de Estado con sus protestas tras las elecciones celebradas el pasado domingo. Ampliamos esta y otras noticias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que no permitirá una marcha que la oposición convocó para este miércoles hasta la sede del Consejo Nacional Electoral de Caracas. En la mañana del martes, la Fiscalía General reportó la muerte de siete personas en enfrentamientos entre manifestantes oficialistas y opositores, al tiempo que otras 60 resultaron heridas. Este martes, Maduro encabezó un acto transmitido en cadena nacional y dijo que se logró evitar el golpe de Estado. Yo puedo decir hoy, hemos derrotado el golpe de Estado, pero ellos van a continuar intentando desestabilizar. Hoy declaro derrotado el golpe de Estado. En tanto, el opositor venezolano Enrique Capriles condenó en su cuenta de Twitter los hechos violentos durante las movilizaciones a las oficinas regionales electorales para exigir que se recuenten los votos y reiteró que sus seguidores deben movilizarse en paz. Más de 70 personas murieron este martes en Irán y Pakistán según cifras preliminares al registrarse un terremoto en la zona fronteriza entre ambos países, el más intenso en medio siglo. La media luna roja de Irán afirmó que hacía frente a una complicada situación de emergencia en un área con aldeas dispersas en medio de colinas y valles desolados. El sismo fue tan intenso que hizo temblar edificios tan distantes como en Nueva Delhi y los rascacielos en Dubái y Bahrein, el centro sismológico de Irán. Inicialmente dijo que el terremoto fue de magnitud 7,5 en la escala de Richter, pero después lo revisó al alza a 7,8. También hay cientos de heridos, según revelaron las autoridades de ambos países. Sobre lo que está ocurriendo en Caracas, les actualizamos la información hace minutos. El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, anunció que suspendía la marcha prevista para el día de mañana. En tanto, en nuestro país, la senadora Lucía Topolansky ratificó el apoyo al triunfo de Nicolás Maduro y responsabilizó a los sectores de la oposición de pretender generar dificultades para el normal proceso luego del resultado electoral. Bueno, yo esperaba que triunfara Maduro. Creo que en realidad el proyecto bolivariano ha sido un proyecto de inclusión. Venezuela era un país que tenía una enorme exclusión de la gente. Había muy poquita gente que participaba en la vida política y creo que eso no va a tener retroceso en Venezuela. Y bueno, después tiene que lidiar con problemas que algunos son comunes a Latinoamérica y otros son propios de los venezolanos. Pero me parece que se puede, trabajando en equipo, con inteligencia, porque es muy difícil suplir una personalidad tan fuerte como la de Chávez. Pero trabajando en equipo, con inteligencia, se puede conciliar un proceso que es lo más importante. Topolansky reflexionó sobre diversos episodios sucedidos en la noche de este martes en Caracas que se basaron en enfrentamientos entre sectores del chavismo y la oposición. Venezuela es un país que tiene problemas de violencia. A mí no me llama la atención. La derecha venezolana es impensable hasta para el Uruguay, porque es un nivel de discusión que nosotros ni imaginamos que pueda existir. Pero bueno, esos son problemas que lo tendrán que resolver los venezolanos. Buenas noches para todos. Se jugó la primera final de la Liga Uruguaya de Básquet. Fue triunfo de Aguada en el alargue. Vamos a empezar a compartir imágenes. Aquí estaba Cabot, porque Defensor llegó a tener una ventaja de 12 puntos a falta de 2-0-8 en el tercer cuarto, 60-46. Muchos imaginaban un final a favor de Defensor Sporting. Sin embargo, Aguada iba a cambiar de la mano de Leandro García Morales, figura del partido que terminó con 28 puntos, aunque ahí le cobraba una falta de ataque. Pero miren este momento del partido, ¿no? El tiro de Pablo Morales, que anotó 17. Faltaban 26 segundos, estaban 74 iguales. No puede temblar la muñeca en ese momento del partido, ¿no? Miren a los jugadores Defensor, ¿no? Cabot. Manejando el tiempo, cuidando los momentos y tirando también la bola, jugándosela para poner a Defensor arriba por 2. Sin embargo, la última iba a ser para Leandro. Aguada se acaba de la mitad de la cancha. Lo iba a hacer Leandro, que después le iba a buscar la pelota, buscando la falta. Penetrando. También se genera cierta uva sobre la jugada, pero terminan cobrando la falta. Leandro mete los dos libres para llevar al equipo a la largue. Después le iban a terminar ganando con un 6-0 en el arranque de la largue. También abajo de las tablas, ¿no? Smith, 15. Dirigat, 19. En Aguada hizo crecer al aguatero la fortaleza también de los jugadores abajo. Diego González terminó con 10. El Defensor, Baxelay, goleador con 31. Goleador del partido con 31. Cabot, 19 puntos. El viernes se juega la segunda. El martes, la tercera de las finales. Ahí estamos en el momento de la largue cuando Aguada iba sacando el partido. Es un tema del físico. El Defensor tiene más rotación. Aguada juega con 5 o 6 jugadores a lo largo de los encuentros. Bueno, Copa Libertadores Nacional cierra mañana. Se juega la última fecha del Grupo 1 en Ecuador frente a Barcelona. No han viajado todos por decisión del entrenador. Algunos quedaron en Montevideo y otros, como el chino Recova, se recuperan. Hoy empecé a entrenar un poco más fuerte de lo que venía haciendo en estos días, que era un poco de terapia, porque habíamos hecho un tratamiento ahí con plaquetas. Como es una lesión que no es nada grave, sino que es simplemente un resentimiento de una cicatriz vieja que tengo, hay que ir día a día. Hoy me sentí muy bien y tuve la posibilidad de entrenar, así que bueno, o para estar lo antes posible, para estar a la orden. Bueno, a la misma hora Toluca juega contra Boca. Hay que recordar que Nacional tiene un punto más. Hay que ver cómo quedan y cómo se dan los cruces después en octavos de final. Mañana también, fútbol. En el sudamericano Sub-17 juega la selección uruguaya frente a Argentina. Los cuatro primeros del hexagonal final clasifican a Emiratos Árabes. Uruguay en la Sub-17 busca esa clasificación, que ya consiguió en la Sub-20 para el Mundial de Turquía, que se va a jugar en el mismo momento de la Copa Confederaciones. Vamos a compartir a lo largo de esta semana entrevistas para conocer más a los jugadores de la Sub-20. Este es un adelanto. Yo me llamo José María Jiménez y juego en Danubio. Mi nombre es Hernán Petric, jugador de Ateneo de San Carlos. Yo soy Andarrascaeta, de Defensor Sporting. Felipe Adenat. Arranqué en Baby Football en Toledo Union, equipo allá de barrio. Hice Baby Football en la Unión Vecinal. De Nueva Orleans, Río Negro. Y lo mejor para él es ir a descansar y todo tranquilo, porque otra cosa no tenés. Creo que tenemos un lindo equipo y... Y la ilusión está siempre. Si la perdés no sirve nada, así que el sueño está ahí. Bueno, a partir de mañana entonces vamos a compartir y a conocer más a quienes integran el plantel de la Sub-20 que va a jugar en el Mundial de Turquía. Decíamos, el Mundial de Turquía se pisa con la Copa Confederaciones, que juega la selección mayor, que debuta el 16 de junio frente a España. Dos partidos en Recife y uno en Salvador de Bahía. ¿Cómo se preparan las ciudades? En este caso, Salvador de Bahía para el partido, para la Copa Confederaciones. Nos metemos en ese tema. Salvador de Bahía es la tercera ciudad más visitada de Brasil después de Río de Janeiro y San Paulo. Este año y el que viene será una de las sedes estrella de la Copa Confederaciones y de la Copa del Mundo. Pese a sus múltiples encantos turísticos e históricos, Salvador enfrenta una serie de problemas de difícil solución. Nuestra ciudad está completamente congestionada y bloqueada por la falta de planificación. Salvador es la tercera ciudad con más población de Brasil y necesita un sistema de movilidad urbana de masas y de alta velocidad. El estadio Fontenova, recién inaugurado en Salvador, tiene capacidad para 50.000 personas. Su arquitectura moderna, con vistas al conocido Dique del Tororo, lo convierte en uno de los principales estadios de la Copa del Mundo 2014. Sin embargo, sus accesos plantean el segundo gran problema. Es un entorno muy abigarrado y denso desde el punto de vista de la población, de manera que nos va a demandar una gran capacidad para gestionar el tráfico de la zona y reducir el trastorno de quien entra y sale del estadio. Salvador de Bahía fue la primera capital de Brasil y desde un punto de vista puramente cultural, histórico y monumental, continúa siendo uno de los lugares más interesantes de este país. La seguridad ha mejorado sensiblemente en esta ciudad de herencia africana, pero sus vecinos siguen señalándola como una de las cuentas pendientes, junto al transporte público. El aeropuerto de Salvador también se encuentra en proceso de modernización, ya que, como tantos otros en Brasil, de momento no tiene una estructura suficiente para atender el flujo de visitantes propio de una Copa del Mundo. Desde Salvador de Bahía, Francho Barón, TNU Noticias. Y como todos los martes es un gusto recibir a la profesora Susana Mangana. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y muy caldeadas noches, ¿verdad, Pepe? En Caracas y en toda Venezuela, podemos decir. Sí, ¿cómo comenzar a analizar lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela? Quizás por el final, información que dábamos hace algunos minutos, la suspensión de la marcha prevista para el día de mañana por parte del líder de la oposición, Enrique Capriles, que llamó a no marchar a Caracas para reclamar ese conteo de votos. Esa es la última información que tenemos, pero es complejo el análisis. Sí, sobre todo para nosotros que entendemos que una vez que el pueblo se expide y que han votado y que ya se ha elegido y se ha autoproclamado también ya, porque así lo decidió el domingo pasado el pueblo venezolano, elegir a Maduro ya como presidente no interino o encargado, como se le llamaba, sino presidente electo de todos los venezolanos, no cabe esta inusitada violencia, ¿verdad?, donde han fallecido ya siete civiles, siete venezolanos que han dejado de existir. Y creo que es un gesto valiente, pero necesario, por otra parte, de Capriles, para seguir siendo un líder no solo de la oposición, sino no perder credibilidad a los ojos también del mundo, ¿verdad?, porque seguir incitando a marchas y protestas, sabiendo que hay este nivel de tensiones y de rispideces entre esos venezolanos que apoyan al chavismo y los otros, el 50% prácticamente de la nación que no quieren ese modelo de gobierno, bueno, me parece que era importante que Capriles saliese a la calle a decir, no, vamos a parar la mano, vamos a bajar los decibeles, y creo que es importante que se suspenda, por lo menos por ahora, todo tipo de manifestación, de protesta, y que siga intentando dialogar y llegar a algún consenso con el presidente Maduro, tal como lo propone también el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, que dice, bueno, es importante que se vuelva a hacer el conteo de las urnas electorales, es decir, abrirlas, volver a contar los votos, esa auditoría que pide Capriles y sus seguidores, pero que de todas formas el Consejo Nacional Electoral ya ha dicho que no van a volver a contar, porque entienden que, aunque ha sido un margen bastante escuálido de victoria para Maduro, realmente ganó en justa ley, ¿no?, y nada hace pensar en que no ha habido transparencia en el proceso. Podemos sospechar que pudo haber fraude, siguen apareciendo noticias que nos hablan de nuevas urnas que aparecen, ¿verdad?, pero bueno, realmente a los hechos ahí está la historia, Maduro es el presidente de Venezuela, pero uno también se pregunta qué tipo de Venezuela tiene que gestionar, porque no es fácil sin llegar a acuerdos políticos con la oposición y sobre todo con una sociedad profundamente dividida, como nos lo demuestran las imágenes, pero ese resultado electoral de prácticamente 50 y 50%. Cabría preguntarse, Susana, qué ocurre también con ese 20% que no concurrió a votar, porque recordemos que la abstención en Venezuela era bien importante, sin embargo, en las últimas elecciones, la ocurrida del 7 de octubre, votó casi un 80%, ahora votó un poquitito menos, pero hay ese 20% ahí que no responde ni al chavismo ni a la oposición. Correcto, aunque si miramos las páginas de los diarios internacionales, no prestan mucha atención a este fenómeno, a este hecho, y otro dato que me sorprendió es que hablaban de 100.000 venezolanos en el exterior, yo tenía la intención de analizar más los datos para ver si realmente son tan pocos, porque yo pensaba que eran muchos más, teniendo en cuenta los que están no solo en Europa, sino también en otros continentes más alejados, Asia, en África, como hemos comentado, pero poco se sabe de por qué ese 20% se abstuvo de votar y no acompaña tampoco a Capriles, que vamos a decir la verdad, ha sido una victoria moral, simbólica, de un joven político que todavía tiene una carrera fulgurante por delante, y que realmente tiene todo para ser el próximo presidente si hace las cosas bien. Pero por ahora lo que nos preocupa es el nivel de violencia, que además no era algo que teníamos previsto. Maduro también tiene un discurso ambiguo, acusa a la oposición de generar el odio, pero por otro lado su jerga y su retórica tampoco es muy pacifista. Sí, difícil de entender desde esta visión del río de la plata que tenemos nosotros en la política también. Lo decía la propia senadora Topolansky hace algunos minutos, hablando de la derecha venezolana. Quería hacer hincapié en algo que tú decías con respecto a la cantidad de venezolanos que viven fuera de fronteras. Se estima que había unos 85.000 habilitados para votar. Claro, pero si son 100.000, a mí realmente lo digo porque me llamó la atención, pensaba que eran muchos más que estaban fuera. Sobre todo porque vemos que hay un buen sector de la clase media y alta de Venezuela que dice no podemos continuar viviendo aquí, somos discriminados, somos relegados, realmente vivimos prácticamente en una burbuja del club al trabajo, del trabajo a nuestras casas y vuelta al club, y por tanto no podemos salir a la calle porque ahora está tomada por los chavistas. Lo que a mí me interesaba también discutir contigo un poquito es qué Venezuela tendrá que gestionar en el plano económico el presidente Maduro. Una Venezuela que yo creo que hay que alejarnos de escenarios catastrofistas, es decir, no hay agotamiento de los recursos de Venezuela, primero hay que aclararlo. Sí que son un país productor prácticamente del monoproducto que es los hidrocarburos y la extracción petrolífera, pero por ahora sus recursos no están agotados porque se estima que tienen 500.000 millones de barriles de petróleo todavía en reserva, de los cuales utilizan en la actualidad 1.000 millones de barriles de petróleo, y se pretende de parte del gobierno de Maduro, pero ya desde la época de Chávez, duplicar la producción que ahora son 3.000 millones de barriles de petróleo por día, lo quieren llevar a 6.000 millones de aquí al 2019. Esa es una cifra que a veces se nos escapa, no la tenemos en cuenta, y si bien el programa asistencialista del que dependía el programa político del chavismo, Las Misiones, Las Misiones, exactamente, ha sido muy criticado por Capriles, tampoco se cuestiona ya los subsidios que se dan a buena parte de esa población que eran excluidos sociales, porque recordemos que Chávez uno de los logros que consiguió fue reducir la pobreza extrema en el país, 58% menos de pobres en Venezuela, y eso es un dato muy contundente, muy rotundo, ¿verdad? Por otra parte, tampoco hay ahogamiento o estrangulamiento financiero del gobierno, porque si bien hablamos de una inflación muy alta, una de las más altas de todo el continente latinoamericano, 25%, hay que recordar que este mal crónico de Venezuela no es solo del periodo de Chávez, sino que también afectó a otros gobiernos anteriores a Chávez. Bueno, por ese lado, yo creo que nos tenemos que alejar del fantasma de que es el fin de la historia o de que Venezuela realmente ahora sin Chávez está a la deriva. Yo creo que Maduro tiene por delante algunos desafíos, uno de ellos es ver cómo puede conseguir consensos, cómo puede volver al diálogo con Capriles y ese 50% de ciudadanos que no votó por él, ¿verdad? Pero también en lo económico yo creo que va a seguir todavía utilizando el comodín del petróleo, que es un salvavidas, sobre todo para un país que no llega a ser autosuficiente, por ejemplo, en alimentos. Tiene que seguir importando cantidades importantes y eso es bueno para el Mercosur y también para países como Uruguay que pueden soñar con exportar ese tipo de productos a Venezuela. Seguiremos mirando desde cerca lo que está ocurriendo en Venezuela para cerrar y la mirada que podemos tener desde Uruguay. Hace algunos minutos un colega escribía un Twitter diciendo cuando miro al oficialismo en Venezuela me gusta la oposición y cuando miro a la oposición me dan ganas de hacerme chavista. Sí, es verdad. A mí no me gusta mucho la retórica que mezcla programas de izquierda con cristianismo, con religión, porque al final todos apelan a una virgen, todos apelan a los santos, pero bueno, es algo muy sui generis también y muy folclórico de Venezuela que nos podrás narrar seguramente. Gracias Susana, nos veremos el próximo martes. Andrea con más noticias. Vemos el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El miércoles habrá que salir abrigados, pues el comienzo de la jornada será frío con nieblas y neblinas aisladas. La tarde presentará temperaturas agradables con pasaje de nubosidad por áreas costeras, no olvidando que hacia la noche regresa el frío. El jueves nuevamente habrá que salir abrigados, pues la mañana estará fría con mínimas que se ubicarán en el entorno de los 9 a 10 grados. En la tarde podremos disfrutar de actividades al aire libre con temperaturas en ascenso y buena presencia de sol. Si regresa tarde, deberá tener presente que la noche nuevamente se presentará fría. Amigos, para el final les recordamos que este jueves 18 habrá paro de la Asociación de Maestros de Montevideo. Sí, uno de los principales asuntos allí son los reclamos salariales. Les decimos además que ADEMU anuncia movilizaciones a las 10 de la mañana frente al BPS pasando por el Ministerio de Economía y posterior concentración en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Bien, de nuestra parte estaremos partiendo esta madrugada junto a Nacho Lena rumbo a Caracas para cubrir la asunción del presidente Nicolás Maduro el próximo viernes y todo lo que allí acontezca y estaremos reportando desde ese lugar. Buena cobertura entonces, nos vamos, continúan en TNU, ya llega, cuéntame. Que pasen bien. Gracias. 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 Gracias.